Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y vamos a continuar con la serie secundaria, con la misión de secundaria del Assassin's Creed Syndicate. En este caso ya hemos repuesto nuestros cuchillos, hemos repuesto nuestros cuchillos y hemos cogido a tres. No creo que nos hagan falta para la misión de aquí de Graham Bell, ¿vale? Pero, Evie y Jacob visitan a Alexander Graham Bell y se enteran de un nuevo recuerdo. Pues venga, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. El tiempo pasa en Londres, aparte de la lluvia. Señorita Fry... ¿La prensa mintiendo? ¿Qué ha ocurrido con la nueva línea que estaba estableciendo? No recibimos los cables que pedimos y luego interceptamos esto. Un mensaje sobre mercancía incautada en College Warp. Vamos a desincautarla. No, esperen. Interceptamos otro telegrama que contenía la fórmula de un suero alucinógeno muy poderoso. He adaptado este mecanismo de dardos a su sistema de brazales. ¡Oh! Alec, es usted un genio. Eso no es cierto en absoluto, pero también he descubierto que al someterse al calor el suero se transforma en gas. Y yo que creía que no podía superarse a sí mismo. O sea, quiere decir que si se viene en España, el líquido se convierte en gas, ¿vale? Nada más hay que venirse aquí en España y en verano. Dardo alucinógeno. Ande, y ahí, déjame en paz. Puedes disparar, dardo alucinógeno. Chicos, como os bajáis del carro, tenemos follón, ¿eh? Vale, tenemos dos. Tío, cómo me encanta, cómo me encanta este juego, tío, de verdad. Me encanta, tío, me encanta, me encanta, me encanta. Dicen, tío, a mí me deja ahí, a mí me deja ahí. Mira, acércate, chulo. Acércate. Y eso ha sido, aprendéis a no molestar a un pobre señor. Ahí está. Eso. Este, este. Vale, a ver, me lo he cargado porque había un cofre aquí, ¿vale? No era porque me cayeran mal. Me hubiese podido ir, pero es que he visto que había un cofre y digo, bueno, ya está, pues... Pues los matamos, ¿no? Venga, a 170 metros encuentra la tripulación que falta. Vale. Encuentra la tripulación que falta, bueno, pues ya está, pues... Encontraremos a la tripulación, sí señor. Somos nivel 4 y estamos empezando. No me encaja eso. A ver, espérate. Que hay que ir folloyo. Espérate, 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 espérate. No, por aquí no hay folloyo todavía, ¿vale? Eso es bueno. Vale. Mata a los blighters. Dispara dardos al fuego cerca de... Dardos al fuego cerca de los enemigos. Vale, vale, vale. Entonces, eso es. La próxima vez asegúrate de trabajar para la gente adecuada. Toquete, no te preocupes. Tus cables llegarán a su destino. Solo que es un destino distinto. Vale, perfecto. Entonces, lo habéis leído, ¿no? Que si nosotros los lanzamos al fuego, los dardos hacen un daño... Espérate, no, señorita, para allá. Si nosotros hacemos así y disparamos ahí al fuego, a ver qué es lo que pasa. Hace como una especie de bomba. Bomba de alucinógeno, ¿vale? ¿Y ahora se van a pelear entre sí? Sí. ¿Por qué no? Ya verás. Ya está. Uno menos. Y ahora entre ellos también se van a pegar de hostia. A ver, que sobreviva. No, no sobreviven, tío. Qué alegría, tío. Saquea los cables de las cajas. Vale, perfecto. Tío, estáis viendo... ¿Estos son las cajas o qué? O estos son cofres. Esto creo que son cofres, ¿eh? Normales y corrientes. Que hay un montón de cofres. Vamos a ver, ¿aquí qué hay? Producto químico, tío. Qué guay. A ver, vamos a ver si los cofres... Ah, para utilizar la mercancía. Vale, vale, perdón usted. Ahí hay otros tres más. Ahí hay un cofre. Ahí hay cuatro. Buah, esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Señores, quedan ustedes liberados. Espera, 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 espera. No, no, no. Claro que sí, chicos. A ver, chicos. Es que me encantáis, me encantáis. Este juego me encanta, tío. Venga, quedaros aquí. No, no, no. ¿No os podéis quedaros aquí? Ay, no me diga eso. A ver, que no es por nada, ¿vale? Pero, ay, sería para disolverlos, tío. Pues los puedo atacar directamente, ¿no? Dar órdenes. Disolverlos, disolvemos. Es que me los quiero cargar poco a poco yo, ¿eh? Yo creo que me merece más la pena ir cargándomelos yo poco a poco. Si hubiese podido estar quieto... A ver, eso me está a mí tentando hacer así, ¿sabes? Es muy fácil eso, así. Vamos. Ahora ya está. Y nosotros, de mientras ellos se pegan de hostia, nosotros vamos a ir por aquí, ¿vale? Vamos a elegir el cuchillo. Chicos, es que me encanta. Me encanta el cuchillo. Vamos. Vale, chicos. Entonces, ¿vamos a subir por aquí? ¿Qué os parece? Y hay un par de ellos. Con lo poco discretos que son. Ahí, ¿por qué no puedo silbar? Vamos a ver. Uf, esto está plagado, ¿eh? Esto está plagado de... De delincuentes. A esto le vamos a mandar... Vale, vale. Chicos, buen trabajo. Vamos a ir de mientras. Vamos a ir cogiendo todos estos cofres, tío. Porque esto es una mina de oro de cofres. Esto es una mina de oro. Pero lo que pasa es que no me están dando nada realmente, ¿no? No me han dado cuchillo. Uf, cuchillo. Me han dado cuchillo. Vamos a ver. ¿Cuánto hay por ahí? Hay tres. Hay... ¿Y este de aquí? Ese hombre no lo había visto yo. ¿Por qué? ¿Por qué yo no había visto? Ah, mira. Ahí hay una caja de mercancía también. Vale, perfecto. A luchar, chicos. A lo bestia. A lo bestia. A lo bestia. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta y me encanta, tío. Aparte de que son súper mega eficaces, ¿eh? Son muy eficaces. No son... Esto, esto se ha convertido en una batalla, tío. ¡Qué guapo! Vamos. Ya verás tú, pero si no pueden decir nada, si os lo habéis cargado todo. Madre mía, tío. Qué salvaje, tío. Qué salvaje. No, si no. Con vosotros voy bien, ¿sabes? Dios, creo que se lo he metido en el ojo, ¿eh? Sí, sí. Lo va a ir, ¿no? Le he dado ahí en todo el ojo. Vale, entonces tenemos este saqueado, este saqueado. Tenemos también... ¿Cuántos hay, tío? Es que hay muchísimos, tío. Mira, esto también lo vamos a abrir. Yo creo que me están dando munición, sobre todo, ¿eh? Vamos a saquear... Vamos a saquearlo. Vale. Y continuamos. Vamos a darle aquí. Es que, claro, no han venido... Es que no han venido todos. Han venido todos. Es que no queda nadie aquí en el puerto. Entonces. Vamos a saquear directamente. Lo saqueamos, lo que tenemos que saquear. Porque yo creo que no hace falta más. Genial. A ver, a ver, a ver. Llega al buque. Venga, vamos. Vamos a llegar al buque. Vamos. ¡Corre! Corre, corre por aquí. Cojones, como ha metido la marcha, ¿eh? Ha metido... Ha aumentado ahí la marcha. ¡No! Tío, ¿por qué no me ha dejado saltar, eh? ¿Por qué no me ha dejado saltar ahí, tío? Vamos a ver. Ahí está. No, no huyo de ti. Os mato a todos. Que esa es mi... 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 Mi especialidad. Veneno. Seguro que Bel lo encuentra muy interesante. Pues, ¿me he envenenado o qué pasa? A ver, vuelve al taller de Bel. Vale. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Me están disparando de verdad? ¿Me están disparando a mí? A ver... Eh... ¿No hay una R por ahí? No, a ese R no, por favor. Oye, eh... ¿Me voy a morir o qué? No, no. ¿Por qué no me aparece ahora una R por aquí? Guay. R por ahí, guay. Vale. Ahora sí. Señor. Señor, señor. Salgan todos. Estoy envenenada. Es mentira. Yo soy el veneno. Vamos a ver. ¡Arre, arre! ¡Hala! 100 metros. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué han dicho de España? Vamos a ver. Vamos a parar. ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Oh, qué bien! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo ha frenado, tío! El caballo, ¿eh? Para hacerse mierda. Venga, vamos a llegar aquí. Cuidado, señor Bel. Cada prueba interesante comporta una serie de peligros, amigos míos. Igual que sus hazañas. Pero, una vez más, han salido airosos. ¿Cómo lo sabe? Estamos en la era de la comunicación, ¿recuerda? Ya hemos recibido noticias de Greenwich. El envío ha llegado sin problemas, gracias a ustedes. ¿Sabe qué es esa otra sustancia que contiene? Por supuesto. Al parecer, el veneno de Starric se ha introducido en el mercado libre. Si cree que con eso va a detenernos, se equivoca. Bueno, no, hemos disparado, dispara dardo al fuego cerca de enemigos. Lo hemos hecho cuatro de nueve. Es que era... Yo me lo he pasado muy bien matándoles. Aparte que hemos tenido ahí un problemilla. Hemos tenido este problemilla que nos ha salido todo el mundo por ahí. ¿Esto qué es? A ver, espérate. Esto de aquí... ¿Qué es arriba? Sí, sí, sí tiene pinta de ser aquí, pero espérate. Aquí no. Ah, aquí. ¿Esto qué es? A ver. Fallos de Elix 2. El servicio de fallos... Vaya, vaya, tío. Es que no tarda en nada en quitarse. Pues, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya hemos hecho... Ya hemos cumplido la misión de Alexander Graham Bell. Y lo bueno que hemos conseguido, dardo, dardo, dardo alucinógeno. Sí, señor. Pues, chicos, os dejamos aquí otra vez con la lluvia de Londres, ¿no? Con la típica lluvia de Londres. Y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!